Saludos muchachos, aquí me tenéis en la huerta. Aquí veis unas plantitas de tabaquito, de estas las puse anteyer. Están pequeñitas, me traje los plantocitos hechos de casa, como sabéis que los hago. Y bueno, esto es casi cerca. Por aquí veis ya las sandías, esa es una pequeñita que es la última que ha salido. Aquí veis las sandías. Aquí el problema que he tenido, pues más o menos hasta ahora ha sido la falta de agua, porque ya sabéis que la economía no me permite ni siquiera eso, venir como a menudo aquí al campo a echar agua. Ya sabéis que por aquí voy haciendo lo que puedo. Aquí tenéis los meloncitos, ahora es que llevamos, le he pegado un par de rieguecillos buenos, porque ahora he buscado aquí, tenemos una cisternilla que de momento podemos usar alguna vez, aunque lo malo va a ser para eso, para enganchar la cisterna. Aquí tenéis el tabaquito, aquí tenéis, estas son las primeras que puse, que ya están hermosotas. Y bueno muchachos, pues lo que os voy contando. Aquí tenéis las berenjenitas, hay por aquí algunas ya, que ya ha cuajado. Aquí tenéis las florecitas de la berenjera. Aquí tenéis, bueno, los tomates que ya van saliendo. Aquí los veis. Estos son gordos, estos son tomates de esos gordos. De ensalada como se suele decir. Aquí tenéis unos pocos pimientos. Aquí tenéis unos pocos pimientitos, que como veis ya tienen ahí los grotecitos de los pimientitos. Están saliendo. ¿Los veis? Los grotecitos de los pimientos. Ahí tenéis la flor. Bueno. Pues como se os iba diciendo, aquí tenemos otros pocos tomates. Aquí hay cherries y aperados. A ver si se ven los aperados, se notan muy bien en ese guía, ¿eh? ¿Lo veis? Los aperaditos. Están cuajanditos. Ya os digo que si... Hombre, el tiempo la verdad es que ha venido bueno, porque no ha hecho frío, ha hecho calor. Pero claro, si no le echas mucha agua a la huerta, su vida es principalmente el agua. Y si... Hombre, le hemos ido echando una poquita, tampoco es que lo hemos tenido tan descuidado, pero no la que le hace falta una huerta. Ya se ve. Y aquí es que la tierra es muy fuerte. El problema es que la tierra es muy fuerte, es muy artillosa, muy cargada de hierro. Y bueno, por eso se seca enseguida la tierra. O sea, a vosotros la nos cuesta el colorcito que tiene la tierra. La nos cuesta. Bueno. Aquí veis un cuadrito que... Bueno, las lentejas es que se las comieron los bichos, las lentejas, los calabacines. Y aquí veis, y los pepinos, es que se los comieron los bichos porque los eché de pepita, no hice plantones, y se los han comido los bichos. Solo ha salido este calabacín. Y las lentejas es que las iban mordiendo. Hay un bicho que, bueno, es que para aquí controlar, pero es que ese bicho es un bicho que se come todo conforme sale de la tierra. Y parten los tallos y las lentejitas, desde que estaban tiernecitas, era un tallito muy tiernecito, que era de que no hay todavía mucho para los bichos, para ir comiendo verdecitos al principio de la primavera. Y bueno, se las iban comiendo y ya las que han salido no han... Ya las que han salido no han... Bueno, crecido porque ya no era su tiempo. Aquí veis las judías blancas, las habichuelas. Los garbanzos, aquí los veis los garbanzitos. Luego hay que... ¿Veis los garbanzitos? Aquí que tengo otros pocos pimientos, que estos están pocos días puestos. Ahí algún bicho se ha comido otra. Y esto, pero esto ha sido... Mira, por ejemplo, aquí hay otra que se la comieron de aquí más para acá, pero en dejándole un brotecito, luego crece otra vez. Pero claro, si la parte de donde no hay brote, más abajo, está perdido. Bueno, aquí unas pocas patatas que hay. Y bueno, muchachos, pues la huerta, así es como está ahora de momento. Ya os digo que aquí, como sabéis, el proyecto de poder hacer aquí algún día, bueno, una comuna o como le queramos llamar, o quizás si eso, si no tengo compañía, pues quizás me venga aquí de ermitaño, si no tengo otro... Esto a, bueno, a seguir con mis divagaciones. Hoy en día, ya sabéis, aquí te buscas cualquier historia para tener una poca corriente eléctrica, que ya sabéis que hay ventillos por ahí que los podéis ver. Bueno, aquí en YouTube hay miles y miles de vídeos sobre esos motorcillos para... Si no hace falta que digas, bueno, esto lo voy a copiar o no. Si luego, encogiendo los conceptos, cada uno se va a buscar un poco eso, una ideilla. Ya sabéis que lo que es en poblaciones, en temas, donde están todas las corrientes normales, en un pueblo, en una ciudad, están todas las líneas normales, es difícil hacer nada porque, bueno, incluso hay cosas que, bueno, se salen de nuestro control o nuestro conocimiento. Y bueno, ya digo que en eso no se puede enredar porque hay muchas historias. Pero, bueno, te vienes al campo y con un molinillo de viento, un molino como los del Quijote, como los de Cervantes, te coges un molino y le acoplas un motorcillo, nada más que le acoples, para que os hagáis una idea, haces un molino de esos de viento, como cualquiera de esos que veis en cualquier tejado de cualquier sitio. Le haces un molinillo y le acoplas un alternador de estos de un coche y ya tienes, digamos, corriente como para cargar una batería, pero continuamente. O sea, luego, quizá para adaptar cacharros grandes y todo eso ya, pues hay que hacer eso, cosas más grandes, pero con trabajo y eso. Habiendo gente que uno aporte una cosa, otro aporte otra, se saca todo para adelante. Y, bueno, muchachos, de momento ya os digo que aquí hemos ido enredando un poco. Esto ha sido, ya sabéis, el primer año, esto está lejos, está muy mal para venir, ya sabéis la economía. Pero, principalmente, voy sacando, digamos, el proyecto un poco con la cabeza porque ya más o menos me han dicho que puedo edificar aquí. O sea, yo puedo hacer aquí una edificación y vallar aquí un trozo y tal. O sea, el problema, pues el mismo, las pelas. O sea, a ver de qué forma, por lo menos, para sacar el proyecto, ese proyecto. Ya sabéis que los estudios de arquitectura e historiales de esas. Y, bueno, muchachos, pues lo que os cuento, de que pueda sacar el proyecto, pues se irá enredando, haciendo aquí. Y ya sabéis, el que queráis, pues esto va a estar abierto para todo el que quiera. O sea, tan pronto, graba que estás mirando para allá. Está grabando, me está grabando el pecho todo el tiempo. Bueno, que lo que os cuento, que aquí, pues eso, una vez que pueda sacar el proyecto, a ver de qué forma se va poniendo todo esto un poco... La economía ya sabéis que está hecha una pena para todo el mundo. Bueno, para casi todo el mundo. Y eso que os cuento, pues de que pueda sacar el proyecto, ir enredando aquí. Y ya sabéis, muchachos, esto está abierto para el que quiera venir aquí a echar una mano. Y si hay que hacer aquí una comuna, lo que haga que hacer. Y eso que os cuento, muchachos. Ya no me enredo más, que somos uno, que soy otro tú. Gracias. Gracias. Gracias.